Luis Nazif, y hoy no tiene la misma trayectoria, por lo menos las mismas apariciones que tenía en alguna época, donde él menciona esta cuestión de la conspiración militar contra Bolsonaro, del jefe de gabinete Braganeto, que sería un presidente operacional, que Bolsonaro estaría pintado, que era un golpe blanco. Y ahí obviamente cuando uno lee esa situación, empezás a investigar, a ver si es realmente así, conversás con algunas personas vinculadas al periodismo local, algunas personas a nivel del gobierno brasilero, algunas embajadas, como para ir tirando y consiguiendo sacar alguna conclusión. En ese mismo momento, Horacio Gervisky saca algo así, en una nota que le hacen del destape, pero lo que nos empezó a llamar la curiosidad, era que los sustantivos y los adjetivos de la nota de Luis Nazif y la de Horacio Gervisky eran iguales. Y ahí el sábado, creo, el viernes o el sábado, aparece una nota de Leonora Guzmán online. Que yo la referí, que te la mandó Gabriela Müller, yo la referí a la tarde, a Leonora la conozco desde hace muchos años, por eso me parecía, porque trabajamos juntos en Clarín, me parecía raro que no tuviera chequeado, digamos. Lo que pasa es que Leonora escribe para Infobae, Infobae no la subió esa nota, a eso me llamó la atención, que salga en Política Online, y cuando vos tomás la precaución, yo creo que, y yo siempre digo, no soy periodista, soy analista internacional, que es diferente, porque ahí doy mi opinión, obviamente con información y siempre con fuentes, ¿no? Si no, digo, esta es mi opinión, no es mi opinión. Y vos ponías en Google, y lo invito a que quienes estén acompañándonos lo hagan, Braga Neto, y cuando vos pones Braga Neto, presidente operacional, todas las fuentes que aparecían con eso, eran fuentes de blogs o de sitios de izquierda, de izquierda radical, que no tenía ningún sustento, y ahí uno analizando, y con esto concluyo el análisis inicial, te digo mi opinión, vos veías que hoy la Globo es muy combativa a Bolsonaro, Folia de San Pablo, muy combativa a Bolsonaro, y otros tantos medios, por una explicación muy fácil, Bolsonaro le cortó la pauta. Entonces, cuando le corta la pauta, vos decís, somos amigos, pero si no me da curiosidad, no te quiero tanto. Entonces, era un momento muy oportuno, si eso fuera verdad, dijera eso, para que Folia dijera eso. Hay un sitio muy interesante, que se llama O Antagonista, que yo lo referencio mucho para los títulos. Ellos en general no desarrollan mucho la información, pero te dan el título. No había nada, y gente muy seria, ¿viste? Entonces empezamos a cruzar, y algunos me decían, no, esto no tiene nada que ver. Bueno, yo lo comento en el programa de Mauro Viale, empecé a circular, porque me preguntaban todos, me mandaban la nota de Leonor y yo le mandaba el link de Mauro Viale, como para que tengan una idea mejor. Y esto fue corroborado ayer, cuando, en una reunión de gabinete, el que reunió al gabinete fue Bolsonaro, no fue Braganeto. Si alguien conoce a Bolsonaro, se daría cuenta de que jamás aceptaría eso, nunca aceptaría eso. Sobre todo porque Bolsonaro, en su afán de provocador, le encanta ese tipo de cosas. Lo que Bolsonaro está esperando en este momento es que entre un juicio de impeachment. Claro. Entonces, no tenía mucha lógica. Desde el punto de vista del análisis, bueno, ayer, inclusive, el diario Globo, también creo, tratando de salir con una premisa, Bolsonaro va a echar a Mandetta, al ministro de Salud, no pasó nada. Entonces, hay mucho, vos ves que hay mucha operación, mucha operación de medios, tratando de tirar algunas líneas, y no ocurrió nada. Ahora, ¿por qué eso? Porque yo desde el primer día defendí, de la primera hora, que eso no tenía nada que ver. Primero porque el jefe de gabinete, que acá se llama jefe de la Casa Civil, fue colocado por Bolsonaro en febrero. Braganeto ocupa el cargo desde febrero. Sí. Es una persona militar que, obviamente, fue colocado ahí porque Bolsonaro, arreglando con sus amigos y compañeros militares, lo colocó por ser una persona de confianza. Vos no ponés a un jefe de gabinete que no conocés. Totalmente. Un jefe de gabinete que no conocés. Tuvimos el caso de Macri con Marcos Peña, Cafiero con Fernández. O sea, esto es fusible, es el contacto con los ministros. Entonces, la verdad, no tenía ningún asidero. Bueno, pasaron tres días, no pasó nada de esto y ninguno más habló de los que había publicado esa payasada. Siempre uno piensa en Brasil y lo tiene dividido en tres, ¿no? San Pablo, el empresario, Brasilia, la política y Río, lo turístico. ¿Acá se empezó a ensamblar con lo del coronavirus o siguen esos tres poderes fuertes? Mira, Brasilia va a seguir siempre un tema político con una ciudad que tiene mucha población, mucha más de la que estaba prevista, con ciudades satélites que prácticamente hoy están todas juntas. Ya no hay más espacios geográficos que dividen una ciudad de otra. Con una carga muy grande sobre lo que es funcionalismo público, donde muy poca industria hay ahí, algunos servicios vinculados a la gente que allí vive, pero la verdad que industrialmente muy poco. En San Pablo vos hoy tenés el 36% de números redondos, entre 36 y 40 del Producto Bruto Interno, tamaño geográficamente hablando o poblacionalmente hablando, una Argentina, 46 millones de personas. Ciudad de San Pablo, entre 11 y 13 millones de personas, lo que sería el conurbano bonaerense y con un potencial muy grande a nivel industrial y un poder muy grande de la Federación de Industria del Estado de San Pablo. Río de Janeiro, si bien todo el mundo lo identifica con el turismo, tiene un peso industrial también muy importante. Yo te diría que el bendito triángulo entre Minas Gerais al oeste y al norte, Río de Janeiro hacia el este, y San Pablo, para abajo y hacia el este, son los tres estados provinciales que congregan 60% de la importancia económica de Brasil. Y con algunas características diferentes en términos culturales y mucho desarrollo a nivel de San Pablo, porque San Pablo está administrado por un empresario, John Doria, que de a poco se va consolidando como la oposición a Bolsonaro. Yo te diría que el Partido de los Trabajadores está escondido abajo de las piedras. Nadie sabe dónde anda, ni Lula, ni Dilma, ni Haddad. De vez en cuando aparece, soy contra Bolsonaro, pero no, ninguna propuesta, nada. Y empieza de alguna manera a colocarse una visión hacia las elecciones de este año, que no se sabe si se van a hacer, que son municipales, o a las elecciones del 2022, demarcando un poco la posición de Doria, como candidato del Partido Social Democrático Brasileiro, como Witzel, que es el gobernador de Río de Janeiro, una persona del estilo de Bolsonaro en la rigidez, una persona que viene de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, tolerancia cero para el narcotráfico, y para todo, una persona absolutamente centrada, con un perfil muy parecido a Bolsonaro, porque dice lo que se le ocurre, y si te gusta, te gusta y si no, pero que piensa antes de decir. O sea, es directo, piensa antes de decir. Bolsonaro es directo y no piensa. Sin límites, sí. Después, si querés, compartimos algunas frases de Bolsonaro que eran catastróficas. Y por el lado de Brasilia, no hay ninguna posibilidad de que nadie, a nivel gobernación del Distrito Federal, o Brasilia, gobiás, pueda, en este momento, vislumbrar alguna posibilidad electoral. Entonces, en ese sentido, donde se mezcla lo económico, lo turístico, lo político, yo diría que de alguna manera se va perfilando los candidatos para el 2022. John Doria, Witzel, por supuesto, esto depende de muchas alianzas, falta mucho tiempo, pero te diría que hoy perfila de esa forma. Por otro lado, no se sabe si Bolsonaro, que él dice que no le interesa la reelección, que si va, va, si no va, no va. Moro o Paulo Guedes, dependiendo de la evolución. Y ahora me permito incluir un tercer superministro, que es Luis Enrique Mandetta, ministro de Salud. Hoy es el que está haciendo el equilibrio entre la locura de Bolsonaro de que el virus es una lluvia y que nos vamos a mojar, pero pocos se van a morir ahogados. Una de las últimas frases de Bolsonaro célebre. Hay un Dixit Bolsonaro que lo estamos escribiendo. Y por el otro lado, la cuestión de la economía, que claramente tiene un impacto negativo con mucha gente que se opone, pero que de alguna manera empieza a ver una imagen, primero porque el brasilero es obediente, pero está medio encerrado. Y la cultura del brasilero, y si aquí tenemos a alguien que aquí vive o que conoce, lo vi recién a Federico Servideo, que estaba por ahí. Y Mauricio Calineo, que es el número uno de Pineda y que es paulista. Perfecto. Bueno, ¿qué observamos? El brasilero necesita el tocarse. Necesita verse, necesita la proximidad. Cuando vos te saludás con alguien, no es la mano nada más, es la mano, es el golpe en la espalda, en el pecho. Entonces eso uno lo va resintiendo. Y ayer, en la reunión que hizo una conferencia de prensa Mandetta, quedó muy claro que, primero, para aquellos que nos escuchan en otros países, Brasil no tiene cuarentena. O sea, identificamos la cuarentena por la restricción a la circulación. Pero es un aislamiento social general. Sí. Donde cada estado y cada municipio determina la rigidez de eso por una cuestión muy simple. El estado provincial recauda el impuesto a la circulación de mercadería y servicios, nuestro IVA. El estado, el municipal, el intendente, recauda todos los impuestos que tengan que ver con impuestos sobre servicios, que es un impuesto de las empresas de servicios que no pagan IVA pero que pagan el 5% o el 2%, entre el 2% y el 5%, que es una recaudación del municipio. Entonces, Bolsonaro que dice, che, yo quiero que haga vida normal, no hay problema. Los gobernadores dicen, no, no, encerremos todo el mundo con las restricciones porque saben que si ellos restringen la economía pierden recaudación a nivel provincial y pierden recaudación y ahí aparece Mandet Taller donde dice, con cuatro palabritas, ciencia, disciplina, planeamiento y foco. Te lo escuchaste. De a poco, en lo que es el aislamiento social a un aislamiento selectivo, que yo creo que es lo que van a terminar haciendo todos, Argentina inclusive. Entonces, es una manera que no tiene sentido que nos quedemos todos adentro, desde que cuando salgamos tomamos cuidado, todos con máscaras, lavando las manos, por supuesto, distancia de un metro y medio a dos metros, la gente puede trabajar en su casa que trabaje, evitar el transporte público y sobre todo en esta instancia donde según un informe, y con esto concluyo la idea, entre el 2 y el 19 de abril San Pablo va a tener, y esto son informaciones en primicia antes que salga en la tele, de baja complejidad en hospitales, colapso, la UTI desde ahora, desde el fin de la próxima semana hasta el 19 también, y respiradores entre el 18 y el 29 de abril en San Pablo de entrar en colapso. Entonces, por eso lo ideal sería sigamos manteniendo el aislamiento social, aguardemos que las autoridades nos indiquen si se puede hacer algún aislamiento selectivo, Río de Janeiro ya empezó, la municipalidad dijo, industria, no pueden parar, vamos a separar a la gente y que arranque a las 6 de la mañana para el transporte público y el comercio a las 9 de la mañana. Pasó lo mismo que el otro día en Argentina con un montón de gente juntando todos atrás del micro. Entonces, es complicado eso, pero digamos que esa es la situación respondiendo extensamente a tu pregunta y perdón. Acá, Gustavo, Alberto Fernández mostró, primero, fortaleza con el tema de la salud por encima de la economía, ahora empieza a tratar de buscar alternativas. La segunda postura del presidente fue tratar de miserables a los grandes empresarios. Sí, nosotros somos los miserables. Los miserables. Ahora, Bolsonaro, ¿cómo se lleva con los grandes jugadores empresarios? Lo adoran. Los empresarios lo adoran, todos, porque lo que quieren es que ordenadamente no se colarse la economía. Hay una situación que me da la sensación que Fernández lo está manejando muy bien, pero observemos también quién es el elector de cada uno. Cuando vos tenés el elector de Fernández es, dejemos a los argentinos que están varados en el exterior, en el exterior, que es la clase media que trajo al virus acá, él también viajó con su esposa, estuvo en Europa, pero no lo incluyen, la vicepresidenta estuvo en Cuba, cerraron los aeropuertos justo el día que llegó, se fue a Cadafate, la cuarentena no la cumplió, nadie habla del tema, pero el concepto del discurso de Fernández en mi opinión está muy definido, es para gente que requiere la ayuda del Estado. El discurso de Bolsonaro no es para esa gente, porque esa gente no lo votó, no obstante que ahora no lo, no es que no lo quiere, porque se dio cuenta que no le sacaba los planes sociales, que además le iba a dar más beneficios, está aumentando hoy la ayuda a los trabajadores de la economía informal, 54 millones de personas que estaban trabajando en la economía informal y que va a tener la ayuda del Estado y que de alguna manera en la colocación, y esto tiene que ver con una política económica muy simple, uno es de derecha, el otro es de izquierda, en un modelo populista al cual es abominablemente contrario, visceralmente contrario, el secreto del desarrollo, el crecimiento y la manutención de partidos populistas es mostrarle al que no tiene que el que tiene va a dejar de tenerlo. Sí, es lo que más. Para mí, sí, Fernández. Bolsonaro con Guedes lo que hace es, vos que tenés que quedar tranquilo que vas a tener y el que no tenga, si querés, bueno, yo te voy a dar herramientas para que estudie, para que trabajes, para que lleves tu empresa, para que tengas financiación, para que sea, para que vos también puedas subir. Entonces son modelos diferentes. Sí. Por eso creo que cada uno, a su elector, está trabajando perfecto. Lo que no sé es cómo Fernández va a hacer para bancar el lockdown de un cierre económico muy fuerte, porque, vos fijate que yo ayer lo identificaba con un ejemplo. Vos tenés dos buceadores. Sí. Entonces, en uno de los buceadores es Brasil, que ya empezaba a bucear para arriba, veía la superficie, con un año al que iba apuntando con un equilibrio fiscal, recaudación, gasto público parecido, una tasa de interés del 3,75, una inflación por debajo del 4%, un dólar que al inicio del año estaba en 4,01, tranquilo, todos los indicadores macroeconómicos bien, 380 mil millones de dólares de reservas internacionales. Entonces, era un buzo que subía y en el momento que sube, viene uno y dice, vos sos el coronavirus. Y le mete un peso gigantesco. Entonces, el tipo que estaba yendo para arriba, lo que hace es, obviamente, deja de subir, empieza a perder fuerza y empieza a bajar. La previsión para este año, que era 2,5, 2,3% de crecimiento, va a estar, según el informe Focus del Banco Central, en una pérdida, una caída del Producto Grito Interno, 1,18. No es tan grande. Para Argentina, no molesta para nada, porque si Brasil empieza el crecimiento por una situación de escala, da igual, claro, si crece es más fácil, pero si decrece 1,18, 1,5 o 0,5, para la PIN Argentina, no crece nada y después lo vemos. ¿Cuál es el problema? El problema es el otro buzo, porque el otro buzo, que era Argentina, no estaba ahí yendo para arriba, no estaba abajo. Y de repente, cuando estaba para abajo, dice, che, la tasa de interés para el demonio, la inflación para el demonio, y dice, bueno, ¿cómo hago para empezar a subir? Y para empezar a subir tenés que gastar menos, porque o financiás con emisión, generando inflación, o financiás con emisión de títulos públicos, que nadie te va a comprar, porque le hacés pito, que te compran títulos públicos, que ahí después te encuentran una propuesta que puede ser interesante. no tenés cómo aumentar los tributos, porque la gente de la clase media y los empresarios no aguantan más, con lo cual, lo único que podés hacer es sacar el lastro. O sea, todo el peso que vos tenés, que se llama gasto público, soltá. Y el presidente dice, no, no puedo soltar. Bueno, con lo cual, seguimos nadando para abajo. Y en el momento que el tipo nada para abajo, que no consigue todavía ver si pega la vuelta para arriba, le mete la vuelta para arriba. Claro. Entonces, las realidades son diferentes. Por eso creo que los discursos también. Gustavo, la relación Brasil-Argentina desde lo comercial, ¿cómo está ahora y cómo crees que va a estar a fin de año? La relación va mal porque esto genera una parada en la actividad, que en el caso brasileño es una parada menor, que en el argentino, pero no deja de ser una parada con agravante. El dólar se desvalorizó 30%. Esto no genera un problema en sí. ¿Por qué? Si vos exportás tus productos a Brasil y yo soy importador en Brasil y le compro a vos o a cualquier otro en cualquier parte del mundo, el dólar más caro es para vos y para todos los proveedores. No es solamente para vos. Con lo cual, hasta ahí tenemos todos los exportadores que le quieran vender a Brasil el mismo problema o el mismo punto de partida. Brasil en general no acostumbra a repasar la desvalorización integralmente al tipo de cambio al precio. No lo soporta. Porque en general siempre hay industria nacional. Y piensa en reales. Y piensa en reales. Siempre en reales. Entonces, ¿qué es lo que recomienda el manual? Si vos tenés falta de competitividad, ganá la competitividad en el proceso de exportación, no solamente en el producto, y en el valor agregado cortando intermediarios. Eso es lo que hace Center Group hace 30 años, nuestra compañía. Donde, en vez de vos exportarle argentino a alguien que acaba de importar le va a vender un distribuidor o a un mayorista o a un minorista, vos te instalás acá, evitás el intermediario y le vendés directo al minorista, con lo cual sacaste el intermediario, sacaste el distribuidor y sacaste el mayorista, si fue el caso. Y pero voy a vender menos. Por tu escala vos no le vas a poder vender a un distribuidor brasilero, salvo que seas una empresa importante, no tenés cómo hacerlo. Entonces, pueden ser nichos interesantes en esa circunstancia. Ahora, el gobierno argentino y los empresarios argentinos, porque esto no es una cuestión de gobierno solamente o de empresarios solamente, tienen que trabajar juntos para generar más masa crítica exportadora, porque hay 2700 empresas que exportan a Brasil, nada más. Y de esas 2700, número redondo, 2800, 28, el 1%, concentra el 70% de todo lo que Argentina le exporta a Brasil. Y el resto de 2600, 2700 empresas, el 30% restan. Entonces, hay que trabajar para aumentar la cantidad de empresas exportadoras y aumentar las exportaciones de esas empresas. Y ahí vamos a estar mejor. Y Brasil lo va a recuperar rápido, más rápido que otros, porque Brasil es uno de los únicos países en el mundo que tiene superávit comercial con China. Bueno, yo ahí, era mi otra pregunta, ¿se va a alinear o se va a alinear más con Estados Unidos en Brasil? Se puede alinear con los dos. No es un presupuesto, un balance de suma cero. Puede ser amigo de los dos. De hecho, Bolsonaro siempre estuvo medio de novio con los dos. El hijo de Bolsonaro es otra persona que debería cuidar un poco más su verborraje porque se peleó con China, dijo que todo esto era culpa de China. En el caso de Trump es una cuestión política también, está en situación electoral, con lo cual tiene que buscar alguien con quien pelearse, pero Brasil no precisa. Entonces, el objetivo de Brasil seguramente es retomar las exportaciones hacia China. China hoy liberó la cuarentena de Wuhan, de a poco empieza a continuar su trayectoria. Creo que va a ser el país que menos impacto tenga, económicamente hablando. Y esto puede ser una buena noticia para Brasil. Y puede ser una buena noticia también para Argentina si de alguna vez el Mercosur se plantea como una opción válida para generar productos made in Mercosur. Vos haces algo mejor que yo, yo hago algo mejor que vos, juntamos lo que vos haces con lo que yo hago, ensamblamos un bien y sale para otro lado. Pregunta, Manuel, la casi sería que sería interesante saber cómo ves la devaluación a futuro y la evolución de la Bova Spa, del índice Bova Spa. Bueno, el índice Bova Spa cuando empieza todo este lío estaba en 120.000 puntos, hoy estaba a menos de 80.000. llegó hasta 66.000, o sea, la mitad prácticamente había perdido el 50%. La caída en el primer trimestre fue el 42%, el peor resultado trimestral en toda la historia de Brasil. Inclusive, fue peor que el 2008, que fue una crisis importante con la subprime de los Estados Unidos. En el caso del tipo de cambio, yo atribuyo a este valor estrictamente a una cuestión coyuntural del coronavirus. Cuando uno analiza indicadores macroeconómicos, inclusive el propio informe Focus nuevamente, que se los recomiendo a aquel que quiera ver cómo el Banco Central junta informaciones de varios analistas y concluye en un valor que está colocando a fines del 2020 4 reales con 50 centavos y lo más interesante y escuchen bien a aquellos que nos acompañan. A fines del 2023, vamos a 2020, 2023, 4 reales con 40 centavos y a veces los argentinos dicen, perdón, Brasil proyecta al 2023, sí, proyecta al 2023. En otros indicadores económicos, Claudio, te cuento la previsión de inflación para este año es 2.72%, la tasa de interés anual, la inflación es anual, 2.72% a un año, la tasa de interés anual 3,25% y el superávit de la balanza comercial obviamente hoy muy resentido, pero en la CINPO también se estima que debe estar próximo a 35 mil millones de dólares, 40 mil millones de dólares. Gustavo, el turismo ¿cuánto influye en la economía de Brasil? porque eso es algo que le va a costar recuperarse. Sí, pero es muy sectorizado el turismo. Vos tenés algunas regiones, sobre todo la playa, una de las costas más importantes del mundo son las brasileras y ahí sí va a sentirse mucho, sobre todo con el turista del exterior, pero no nos olvidemos que así que esto empiece a clarear, vos aquí tenés 18 millones de personas de clase AAA, mucha plata y tenés 113 millones de personas de clase media. Tenés mucho turismo y tanto para poder moverlo. No te va a salvar, pero de repente te mantiene el movimiento del sector. Gustavo, hace 33 años que dijiste que estabas en Brasil, ¿te vas a seguir quedando o vas a empezar a jugar acá en la Argentina? No, yo estoy jugando en la Argentina, estoy llenando todos los meses. Ahora, obviamente no me muevo de acá, pero sí, la idea, Claudio, es hacer una agrupación política diferente, lo estamos haciendo con mucha gente de bien, gente con valores éticos elevados, donde la propuesta es hacer algo totalmente diferente, diferente de todo punto de vista, diferente porque todos los que estamos allí, ninguno proviene de la política, todos somos o sector privado o sector público por concurso, nadie busca un carguito y esperamos que esto funcione bien para que de alguna manera en las próximas elecciones del 2021 y el partido está comenzando a afiliar ahora virtualmente porque no se puede salir, pero ya empezamos a recabar información de los interesados para que así que se pueda ya se vayan a completar las fichas para que el partido sea partido, pero con el objetivo por ejemplo de que sea de abajo para arriba, ¿qué es esto de abajo para arriba? no nos juntamos los que empezamos con esta idea y decimos bueno, yo voy primero, vos vas segundo, a ver, tu hijo va tercero, no, lo que estamos proponiendo es que los afiliados puedan votar y puedan candidatarse, entonces, si vos salís a afiliar y el día de mañana te vota más gente a vos que a mí, vos vas a ser el candidato y yo no, y si vos, pero yo soy una persona que lo único que tengo es muchos amigos en Cava, bueno, si te votan, vos serás el candidato y el partido te va a apoyar, no es que porque no fui yo me voy a otro lado, no, no, lo que nos interesa es la propuesta y que la gente tenga la oportunidad de votar algo diferente que no sea entre lo malo y lo peor, que fue lo que pasa siempre cuando vos tenés un bipartidismo, donde decís, bueno, hay un montón de gente que lo quiere votar a Fernández porque le gusta a Fernández y hay otro montón de gente que lo quiere votar a Macri o a quien sea porque le gusta a Macri, pero hay un montón de gente en el medio que dice, mira, yo lo voto a Fernández porque no quiero que venga Macri y lo voto a Macri porque no quiero que venga Fernández, bueno, esa gente es la que seguramente se va a sentir muy identificada con nosotros porque queremos un Estado más chico, más eficiente, esto no tiene que ver con echar gente a la calle, lo que tiene que ver es con formar emprendedores que hoy son empleados públicos y que están ahí porque alguien los puso, no porque tengan que estar ahí y la situación es fácil, si el empleo público paga poco, salvo que vos seas concursado y que quieras hacer carrera, decime por qué te quedarías si pudieras ganar más en el sector privado. Totalmente. Es una pregunta muy fácil de responder. Entonces, queremos un sector público donde se entre por concurso, únicamente, meritocracia y que el día de mañana si vos, Claudio, sos el secretario de energía, va a ser porque sos el que más sabe de energía y a mí no me va a importar si vos sos kirchnerista, macrista, de izquierda, de derecha, del centro, sabés de energía, sos el mejor del país para eso, bueno, vos tenés que ganar bien y vas a ser vos y no importa el partido que esté en el gobierno, salvo que te equivoques, debería ser vos el que continúe. ¿Hay algún modelo parecido afuera? ¿Están tomando un modelo parecido? El modelo parecido en el concepto de la formación del partido es el Partido Republicano de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquel que se encarga de cuidar al partido no es candidato. O sea, nosotros ahora, en el segundo semestre de este año, si conseguimos y esperamos hacerlo conformar el partido, se harán elecciones autoridades del partido. Esas autoridades del partido no van a ser candidatos el año que viene. Se van a dedicar al partido y hay gente que quiere trabajar para el partido para que el partido sea de 20 años, 30 años y no serán candidatos. Lo que no encontramos ningún modelo es porque, entre otras cosas, por ejemplo, mantenemos que no hay bajada de línea partidaria. Vos vas a encontrar en este partido que yo puedo opinar una cosa, Manuel Adorni puedo opinar otra, Agustín Echeverri puedo opinar otra, Gustavo Láser puedo opinar otra, Vicky Flores otra, en fin, y un Nat Motil, Eleonora Nadal, no sé, la persona que quiera no hay que el partido dice, che, tenemos que pensar así porque esto es un partido. No, cada uno dice lo que quiere y cuando la gente lo vote va a votar a ese candidato por lo que dijo y por lo que afirma. Pero fíjate que en este tema del coronavirus empiezan a aparecer unas cosas muy interesantes. Un médico jefe de guardia gana 45 mil pesos por mes, un diputado gana 200 mil. El año pasado el diputado estuvo 8 plenarios en todo el año participó de 8 plenarios. Una de las cosas que nosotros proponemos es que el diputado gane 45 mil también pero puede ganar 200 mil si quiere pero tiene que ir al plenario no me vengas con esa de que no te venga Andá del quórum y peleá la ley y defendé la ley y que la gente te diga si está bien o está mal. Metés propuestas que sean buenas para la nación para los ciudadanos y esa propuesta por ejemplo permite que la gente viva mejor que se invierta en mejoría para el desarrollo económico. Bueno, es un bonus porque vos estás haciendo bien tu trabajo pero todos tendrían que estar igual o sea, vos analizás un policía un médico un maestro la base tiene que ser igual y el resto tiene que ser por mérito entre otras cosas asesores todo echado 35 asesores no necesitan para nada en el peor de los casos asesores por bloques en el mejor de los casos asesores del congreso porque yo voy a presentar una ley no me importa si el tipo es quinerista o no decime cómo hago la ley vos sabés hacer la ley yo te doy la propuesta y presentamos la ley y otra cuestión también muy importante es que tenemos que trabajar para el bajar el gasto público o sea tiene que haber superávit fiscal para que podamos tener una mejor educación la mejor salud esto también dando algunas otras propuestas diputados senadores directores secretarios subsecretarios presidente ministro por ley a tratarse al hospital público los hijos a estudiar a la escuela pública va a ser como aparece plata para invertir y mejorar la salud pública en el acto Gustavo es apasionante esto y la verdad menos mal que salimos con este tema ¿cómo van a aprovechar en el nuevo partido aprovechando que empiezan de cero la tecnología que ahora todos estamos empezando a tener mejores aparatos ya tenemos home office ya entendemos lo que es el google ya sabemos lo que es zoom aprendimos 47 palabras nuevas porque eso también nos lleva a conseguir juventud que quiera meterse en la política la gran parte de la gente que está aproximándose al partido es joven y es una revolución diferente porque en la época en que yo estaba en la facultad 17, 18 años la revolución era de izquierda era Che Guevara en la camiseta igualdad social todo lo que y después me puse a estudiar y me di cuenta que todo eso era chachara pura hasta que no vea un americano nadando para Cuba o un perón argentino caminando hasta Venezuela para mí el tema de la izquierda es un tema bastante difícil de entender y si no velo ahora hay un caso muy interesante una referente de la izquierda chilena que todo este coronavirus la agarra en Cuba y pide por favor que la saquen de ahí porque no hay papel higiénico entonces querida eso es lo que vos estás proponiendo bienvenida claro bienvenida entonces respondido a la pregunta ya estamos trabajando para aplicaciones las elecciones internas se van a hacer por aplicaciones no hay necesidad de ir a ningún lado la gente podrá votar y podrá proponerse a través de aplicaciones el partido se financia principalmente a través de nosotros los referentes secundariamente a través de aquellas personas que quieren participar la persona que aporta dinero al partido tiene participación en las determinaciones del partido porque en definitiva él está aportando un proyecto del cual debe participar si no pongo plata y que los demás hagan lo que quieran con mi plata no, no vos pones plata vení y vení decir lo que te parece que tenés que hacer eso no es que el partido va a estar en manos de quien ponga más plata pero no aceptamos por ejemplo aporte de empresas porque la empresa te aporta para después pedirte algo al contrario que el recurso público se utilice para financiamiento electoral con lo cual tiene que ser a partir de de la gente que aporte poco muchas personas aportando poco es mucha mucho dinero y utilizamos muchísimo las redes sociales todos mucho ahí hay un puntito más Santiago Sili hace un tiempo trabajó con el partido no me acuerdo lo llamabas que era una plataforma donde todos podían digamos opinar y la gente llevaba si ellos lograban un candidato que las ideas que llevaban eran las ideas de la gente con lo cual ahí tal vez hay un camino para que lo puedan hablamos con Santiago me parece que es interesante y la otra porque ya casi tenés que ir y tengo una pregunta no no dale dale es interesante está muy fresco lo de Macri cómo van a lograr desmacrizar el nuevo partido hay una cosa que es importante porque a veces uno en las redes sociales vos vas leyendo che ustedes van a ser los que dividan al 41% y eso va a generar que la izquierda continúe y el peronismo y demás nosotros partimos en primera concepción no agredimos a nadie y no nos peleamos con nadie nuestra crítica siempre tiene que estar acompañada de una propuesta yo no voy a decir lo que hizo Fernández está mal ah por qué porque está mal no lo que nosotros decimos es lo hubiéramos hecho diferente y lo habíamos hecho de esta forma somos personas absolutamente educadas y lo que proponemos es que el partido que pueda ser Macri o quien sea pueda de alguna manera tener conceptos y hay mucha gente que está próxima de Macri o militantes de Macri o afiliados junto por el cambio pro o lo que sea que se sienten identificados porque de alguna manera Macri apuntó a hacer algo así y después no sé si no pudo no quiso o no supo hacer las cuestiones que debía hacer en lo económico para que este resultado electoral que se generó con la fórmula Fernández-Fernández lo atribuimos y esto es una opinión muy personal no es partidaria es personal a un fracaso económico o sea vos podés hablar de lo que vos quieras a la gente cuando la gente no tenga plata para ir a llevar un plato de comida a la mesa se acabó la izquierda la derecha o lo que sea y hay un viejo refrán de una nota que estoy escribiendo que lo dijo el varón de Tararé aquí en Brasil una persona increíble que daba dichos espectaculares y dice que el valor relativo del tiempo depende de la puerta del baño de qué lado vos estás si vos estás del lado de adentro y alguien te golpea el problema es del otro pero si vos estás del lado de afuera y tenés ganas de ir al baño y del baño está ocupado se conviene es lo mismo entonces ojalá el día de mañana se pueda trabajar Macri y no Macri su gente fue muy arrogante y sorda porque le hemos llevado muchísimas propuestas y nunca las aceptaron antes de ir te voy a pedir que nos pongas la página que nos escribas en el chat la página si tienes una página para que la gente pueda ver quiénes son los que están y todo eso cómo anotarse la página debe salir ahora en estos días todavía no está en el aire que va a ser unidosargentina.org listo perfecto unidosargentina.org va a ser unidos escrito o unido uni con el número 2 ya está en twitter que es uni el número 2 argentina o en el instagram y en youtube también arroba uni número 2 argentina cuando hablaste de agustín recheverri cuando hablaste de gustavo lazari ellos están 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 con lazari tengo y con agustín tengo una relación pero con lazari tengo mucha información y le gusta mucho hablar así que nos va a mandar información para poder hacerlo tengo dos de brasil ah bueno el partido de la red es el de santiago siri una es está interesado bolsonaro en presentar presidente para el bid no lo sé la verdad que no lo sé no no tengo ni idea y yo no invento cuando no sé digo que no sé y rodolfo miñaneri pregunta volviendo a Brasil cómo está la situación carcelaria y del crimen organizado comando vermelio psc en la corona en el coronavirus complicado bueno el psc y el comando vermelio uno está en río janeiro comando vermelio psc más en la parte de san pablo con algunas ramificaciones es como una multinacional facturan malo pavote y tienen un poder muy grande y en las comunidades como le dicen ahora no son más favelas porque parece que le quieren poner un nombre un poco más elegante son los que mandan yo te digo que el narcotráfico y las milicias son los que mandan y ellos colocaron toque de queda a las 8 de la noche o sea a las 8 de la noche no anda más nadie en la favela porque si no y ellos lo colocaron así los mentirosos de brasilia y los burócratas de brasilia dicen que no se puede circular con lo cual a partir de las 8 no circulas y nadie circula pero es un problema y respondiendo al tema carcelario hay mucha salida de presos que no sean presos por narcotráfico o por homicidio o por secuestro o por pedofilia esos no salen pero aquellos presos que están en situación por ejemplo de régimen semiabierto o que acabas preso si no le pagas una pensión mensual a tu hijo si estás divorciado bueno esa gente comienza a salir de las cárceles para sus domicilios Gustavo ¿cuándo están viendo en Brasil el pico? claro todo el mundo está trabajando ¿cuándo es el pico? y el 2 y en Inglaterra y en Argentina en mayo Brasil ¿para cuándo se espera? mira informaciones de inteligencia y esto de nuevo ahí aparece un sitio que se llama Intercept Brasil que fue el que divulgó todas las conversaciones de los fiscales y los jueces de Lavallato que dijo tengo una información de Avin agencia brasileña de inteligencia que dice que en el peor de los casos para el 6 o 7 abril ahora iban a ser 200.000 contagiados 5.000 muertos en el peor de los casos 71.000 contagiados 2.000 muertos en el mejor de los casos bueno no pasó nada de eso con lo cual no sabemos inteligencia se equivocó o Intercept Brasil se equivocó pero te actualizo los datos en este momento tenemos 12.632 casos y 588 muertes al día de hoy lo que llama la atención y voy a poner un actualizar por las dudas a ver si estamos acá Brasil aumentó 13.713 perdón 13.717 casos 1534 más que ayer y 667 muertos 103 más que ayer es un error expresivo pero lejos de aquel que habían mencionado como posible bueno ya casi estamos la verdad que queremos liberarte para después verte en América otra vez mil gracias y bueno por supuesto estamos atentos para poder seguir comunicándonos con Cosas de Brasil y la verdad que me interesó mucho lo del partido para poder desarrollarlo porque creo que hay un lugar para empezar a trabajar desde una posición diferente teniendo en cuenta lo que hablamos de lo que hablabas vos sobre todo y que estamos a punto de coincidir de la soberbia y la arrogancia del macrismo que no permitió generar una alternativa al peronismo pero además vos sabés Claudio que el objetivo es que a veces me dicen vos sos contra los pobres no yo soy contra la pobreza yo creo que al pobre no le tenés que dar plata yo creo que al pobre le tenés que dar herramientas para que deje de ser pobre el concepto de la justicia social en un concepto liberal es que el que esté abajo suba no que el que esté arriba baje y damos un ejemplo muy claro vos empresario de repente tenés 10 millones de dólares viene un gobierno populista y te dice lo tuyo lo vamos a distribuir entre todos agarro 10 millones de dólares agarro 10 millones de pobres y le doy un dólar a cada uno ¿resolvió el problema de la pobreza? no tenés un pobre más vos porque te saqué la forma de que vos tenías de producir y la distribuí en 10 millones de personas a un dólar cada uno no resolví nada y generé un pobre más eso es lo que hago cuando le retiro dinero a aquel que produce lo que tengo que hacer es que la gente sepa producir y en el concepto de la justicia social y la oportunidad de todos iguales lo que nosotros defendemos es la oportunidad de todos de estudiar y de trabajar el gobierno el gobierno tiene que tener como si la responsabilidad de que si vos querés estudiar podés hacerlo y si vos querés trabajar tengas un lugar para trabajar ahora si vos no querés estudiar no podés empujar a otro que estudió para que te banque a vos que no querés estudiar ese es el punto Gustavo 1745 tal cual como nos pediste queremos agradecerte muchísimo y por supuesto te contamos en otras si te diviertes y si realmente te sentiste cómico por supuesto que sigan bien hasta luego gracias gracias y gracias a todos por haber estado compartiendo aquí este chat que tenemos en virtual muchas gracias hasta luego